Experiencias que tienen que ver con historias de ovnis y extraterrestres. Así, era una rueda, como una bicicleta, puras luces. ¿Dónde exactamente? Por acá, hacia el frente. De repente salió del mar, como haciendo como un número, y nuevamente volvió a caer, pero era inmenso, del color de la luna llena, así, brillante. Este es el fardo, estaba sobre su cabeza, y para que no se caiga, estaba sujeto con una cinta que tenía figuras de seres que no son humanos, mire. Aquí está bien definido el ser, con sus antenas, con sus ojos rasgados, tienen dos dedos. ¿Y le ha sorprendido todo lo que ha visto en estos años que usted vive acá en Chilca? Ha desaparecido gente también. ¿Ah, sí? Sí, de la noche a la mañana, familias enteras buscaban a sus familiares. Por ejemplo, a mi izquierda se encuentra el Cerro Yaya. Según los habitantes, sobre este cerro se encuentra el centro de estacionamiento de los OVNIs. Y en el fondo del mar, de Chilca, a unos 150 o 200 metros de distancia, se encontraría nada menos que la base de la nave nodriza de estos visitantes, que nadie sabe a ciencia cierta qué hacen en este lugar. ¿No han quedado asustados? Se han quedado traumados, hay personas que se han quedado traumados y hasta se han muerto. ¿Estamos o no estamos solos en el universo? He ahí la pregunta. Al menos, en el balneario de Chilca, ubicado a 60 kilómetros de Lima, sus habitantes creen que hace tiempo se hospedan cerca de sus casas seres que llegaron de otra galaxia. ¿Dónde está su campo? Se supone que ellos se tienen aquí en nuestro mar, tienen una base submarina extraterrestre en el fondo del mar, en la cual se lo voy a mostrar. Extraterrestres que han elegido este humilde distrito como su base central para contactarse con los terrícolas. ¿Qué es un contacto? Es un contacto extraterrestre, es decir, las personas se agrupan en círculo y todos piensan en lo mismo, por decir, armonizan todos. Y ese grupo en círculo hace como un cerebro poderoso, armonizado, que pidiendo las palabras, se puede comunicar. Historias increíbles que parecen haber sido sacadas de una película de ciencia ficción. Sin embargo, aquí, ver un ovni es tan real y cotidiano como el mar que baña sus costas. Hicimos un campamento y pudimos ver una nave pequeña que se llama Canoplas, que son como unos vigías que salen acá en la noche a controlar cómo está el ambiente. Y eso lo tengo en foto. Al llegar a Chilca, distrito de la provincia de Cañete, se percibe de inmediato un ambiente de tranquilidad, pero también de mucho misterio. Hasta aquí, muchos visitantes llegan atraídos por las lagunas de las Salinas, de las que se dicen tienen propiedades curativas. Una de ellas, la Encantada, encierra una leyenda. La Encantada es donde dice que acá aparece una mujer vestida de blanco en las noches. Que se aparece y comienza esto, dice que toca una guitarra y comienza a animar que las personas acercen. Mayormente a los hombres los atrapan. La Encantada. La Encantada, por eso que le llaman la Laguna de Encantada. Supuestamente esta mujer está dentro de la laguna. Ajá, y en la noche es cuando sale. De noche me he bañado de noche acá. ¿No le dio curiosidad en saber cómo es que esta dama misteriosa sale del agua? Justamente como escuché, como escuché que salió una dama, entonces me bañé de noche a ver si me abrazaba la dama, ¿no? Bueno, para mí es leyenda, para mí es leyenda. Pero los lugareños están convencidos que no solo los turistas vienen hasta aquí para aprovechar la sal de las lagunas, sino también seres de otros planetas. Acá siempre ha habido sal, mucha sal. O sea, todas estas lagunas son salitres, ¿no? Entonces, es un mito, dicen que ellos vienen por la sal, ¿no? Y entonces, este, es por eso que dicen que se ven los platillos voladores. Así lo creen estos moradores, quienes hablan de una base submarina y de guardianes que aparecen de vez en cuando por la orilla, como inspeccionando secretamente a una población que ven ellos como sus protectores. ¿Qué ven esos pescadores? También ven los platillos, han visto, como se llama, marcianos caminando con su vela por la orilla de la playa, con cositas chiquitas que le llamamos los marcianos, ¿no? Porque una cosa, con la velita desapareciéndose hacia adentro del mar, entrando de la orilla, entrándose al agua, así. José Aguado es el pescador más antiguo y respetado de Chilca. En sus 25 años en este oficio, nada fue más espantoso como aquel inmenso objeto que divisó una noche sobre el mar. Sonido que vivía acá en la playa de las brujas, que le llaman acá, en la playa de Chilca. También ha visto una cosa gigante que salió debajo del agua. Como una ciudad, se hace una cosa grande, se hizo. Me asusté, me corrí y volví a rectificar, a mirar, ya no había nada. ¿Qué hora era? Era las 2 de la mañana, sí. ¿Y esta cosa gigante salía, más o menos, de este nivel? Sí, del agua, sí, del agua, salía del nivel... ¿Más o menos aquí? Sí, más... Era de 200 metros, salió así, ¡buf! Se alumbró totalmente, como si fuera de día. Y segundos nada más, segundos nada más, y ¡buf! Se desapreció. ¿Más o menos, de qué tamaño era esta cosa? Era una cosa que sería el tamaño de un estadio. ¿Tan grande? Sí. ¿Redonda? Redonda, pero nubilosa, con varios colores de luces. ¡Paulina! Para comprobar si José no vivió un momento de alucinación, fuimos en búsqueda de otros voladores. La conclusión es que vieron casi lo mismo, esa misma noche, hace 15 años. A Paulina, el susto de aquella vez, le dura todavía. En el comedor se ve al cerro. Vi, pues, un destino de luces, pero cantidad, cantidad, mil colores. Y yo estaba solo ese día, pero lo único que hice es cerrar todo, apagué todo y me metí en mi cuerpo. ¿Cuál fue eso? Eso fue el medio abril, eso hace años atrás. Vamos a ver qué encontramos en este cerro, donde mucha gente ha venido aquí para curiosear y también para ver si efectivamente hay presencia de seres de otros planetas. Han borrado, porque acá había una huella enorme, como si cuenta que se había parado un platillo volador, así. ¿Cómo ven las huellas? Unas huellas así, como unas planchas, así, pero gigantes. Las huellas de un pie, pero gigantes. La hermosura que tiene acá, estas paredes, miren las paredes que se ven. Y esto es lo último que ha quedado de las ruinas, que ha quedado esto, que lo estamos cuidando acá del pueblo, lo cuidamos, que no lo traten de redumbar más. Acá hay huellas de fogata, de carbón y todo eso, ¿no? Que también hacen, hacen tapamento, lo gozan de acá también, los platillos. Gloria, por ejemplo, pasó varias vigilias para tener su propio encuentro cercano de tercer tipo. De que primero escuchaba, que la gente hablaba y decía de los ovnis, ¿no? Que siempre había luces, que en el cerro siempre se estacionaban los platillos. Pero, este, yo siempre he tenido curiosidad con mi esposo, ¿no? Y veníamos así de noche, casi una o dos de la mañana. Y realmente hemos visto en el cerro, hemos visto estacionarse un platillo volador. Otros pocos aseguran haber visto una nave madre. Uno de ellos es el profesor Víctor Tumay. Y cuando la invitamos, levantamos, nos dimos cuenta que una nave madre había causado el apagón en Chilca. ¿Pero usted vio la nave madre? Claro, inmensa nave que cubría casi todo Chilca, pero nadie se dio cuenta, solamente los tres que estamos ahí, porque todo el mundo... ¿Por qué? Porque nadie le hizo la mirada. ¿Por qué? Pero sí era inmensa. Ajá, por eso, pues. Ellos saben quién lo va a mirar y quién no, porque ellos están confundidos en su trago, en su fiesta, en su baile. Entonces, nosotros estamos en otra cosa. Estamos sobrios. Estamos en otra cosa. Que así como Día de la Independencia, así de grande, como la película. Y conforme avanzó, volvió la luz. ¿Ven? Conforme avanzó, volvió la luz. O sea que desapareció, se desapareció entre las nubes también, pero ¿no? ¿Cuánto tiempo duró que pasara? Lento, 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 pasó lento, 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 pero como ya se pierden las nubes, ya no se avista ya. O sea, ellos se protegen también de esa manera con las nubes, ¿no? Víctor Tumay es profesor de arte de un colegio de Chilca. Formó hace cinco años un museo dentro de su casa, donde ha logrado reunir una serie de restos arqueológicos preincaicos. Hoy en día se conoce como seres alienígenas, lo llaman a uno, porque son de tipos que no se parecen mucho a los humanos, no tipos humanoides. Pero de todas maneras, ellos dan de saber porque ellos tienen una especie de contacto con esas antenas, que es una comunicación, quizás también en el tiempo va mejorando la comunicación que ellos tienen con nosotros. Este objeto, cualquiera que no conoce, podría decir que es un plato de su utilería, pero yo lo demuestro que no es un plato. Mire, si sí hubiese sido un plato, esto hubiese estado enterrado alrededor de la momia del fardo funerario. Pues no estaba ahí, estaba en un lugar especial como un símbolo para que nosotros conozcamos que ellos conocieron este tema. Tiene acá un eje central bien trabajado, un agujero central. Si nosotros lo sacamos y lo ponemos aquí, o a un lapicero o algo en el viento, entonces va a tener movimiento, va a tener el sonido fino de la plata. Así se le llaman naves plateadas, como ven acá. Son como plato de dos vueltas. Aquí en el centro, en alto relieve, hay una nave en el centro con un sombrerito. La historia de Víctor Tumay rosa con lo sobrenatural y escalofriante. Dice que es uno de los escogidos por estos seres galácticos para ser el divulgador de su mensaje de paz. Porque yo me acuerdo siendo niño, estaba un día en la noche, seis años tendría por lo menos, y salí corriendo para allá a mi casa porque en una luz me seguían. Pero ellos como que marcan a sus gentes, a los que van al futuro, a explicar sobre el tema justo como estamos haciendo acá. Ha tenido visiones y se ha contactado con sus nuevos amigos a través de la telepatía. Los que están aquí son de un lugar determinado. Son del noveno satélite de Júpiter. Y entonces los terrestres le llaman Ganimis a ese lugar. Pero ellos no se llaman así. ¿Cómo se van a llamar el nombre que un terrestre le pone? Ellos dicen que se llaman Morling. O sea, son morleanos los que están acá. Ya son de apariencia delgada. A veces visten de todo negro o a veces de todo blanco. Ya, y entonces estos son delgados nomás. ¿Altos? En metros setenta normal, sí. ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres. Hombres y mujeres son. Y el maestro que está acá, el maestro guía extraterrestre que dirige esta zona, se llama Oxal. ¿Y cómo saben todos sus nombres? Pues eso se sabe por los contactos telepáticos. Poco a poco, el profesor Tumay desarrolló una filosofía bastante extraña. En donde los hombres del planeta Morling son los protagonistas. Es decir, los salvadores de un mundo al borde de la destrucción. Mezclando aspectos de la ufología con conceptos bíblicos. ¿Y estos seres no serán también demonios? Porque también Satanás puede venir como ángel de luz, ¿no? Como dice la Biblia. Aclaro eso, mireme. Fíjese. Yo les dije que ellos aprobaron un juicio. ¿Y qué pasó con los que no aprobaron el juicio, mireme? ¿Dónde están ellos? Estos seres superiores que no aprobaron el juicio son seres de maldad. En este espíritu, en el cielo celestial, hay seres poderosísimos, malignos, por si acaso. Hay que tener cuidado cuando se hace contacto. No vaya a ser que esté entrando en contacto con otra parte. Seres del espacio. Invención del hombre. Fenómenos propios de la naturaleza. O poderes del demonio. Lo cierto es que la fiebre ovni en Chilca ha desatado las más creativas ideas de negocios. Por ejemplo, si usted es un visitante terrícola o alienígena y llega cansado a este pueblo después de un largo viaje, no deje de degustar los ricos y exitosos helados ovni, que hoy en día se venden a la velocidad de la luz.